No te sientes a esperar a que lleguen las oportunidades, sal a buscarlas. Es así que Noelia García Gómez tocó las puertas del Ministerio de Economía Familiar Madrid para fortalecer su negocio. Carpintería García es el emprendimiento al que se dedica la joven Noelia García, con ayuda de su familia, principalmente de su padre. Es originaria de la comunidad Santo Domingo del Paneca. Bueno, primeramente nosotros ya teníamos lo que es carpintería, pero gracias al crédito hemos comprado otras herramientas y han sido más rápidos los trabajos que hemos hecho. Y gracias a eso hemos emprendido mucho. Gracias a Dios y a nuestro comandante, que ha dado estos microcréditos, hemos logrado llegar hasta donde estamos. Es protagonista del programa emblemático de microcréditos en el campo. Gracias a eso amplió su local con herramientas y ahora elabora productos que se necesitan en el hogar, como ropero, comedor, puertas y muchos más. También le ha ayudado la asesoría técnica para que ella brinde un buen servicio de calidad. El principal acompañamiento es la visita, la convivencia y el asesoramiento en cómo utilizar su fondo, que es el crédito, para ir fortaleciendo, lo cual es el modelo de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, fortalecer los emprendimientos y generar empleo a través del emprendimiento. Desde que el Ministerio de Economía Familiar ha venido entregando créditos a las familias del departamento, ha generado grandes cambios de vida que benefician al país. En Interpanica Madrid está nevando lo que se vive.